Hola, bienvenidos a Curiosidades, soy Sofía Alvarado y los voy a acompañar durante esta media hora y nos vinimos para la finca del restaurante Almercat y estamos con José González, el chef y dueño de la finca que nos va a enseñar la cocina sostenible y vamos a ver también un poco de su historia en la cocina. Vamos José. Gracias Sofía, vamos. Ok José, entonces cuénteme cuando llegó a Costa Rica después de estar estudiando en Francia. Claro, mira, bueno fue una experiencia muy linda sin duda, más que aprender a cocinar también aprendí a comer, algo muy importante y que tienen muy claro los franceses y los europeos, algunas culturas. Vine siempre con la intención de cocinar cocina costarricense, que es lo que me gusta, que es lo que siempre ha estado en mi vida, de alguna manera, ahora soy costarricense, entonces es lo que siempre he visto de niño en diferentes zonas rurales, de Costa Rica e incluso Latinoamérica. Entonces volvimos con la idea de abrir un restaurante, no la tenía tan clara sin duda, pero sí sabía que quería una cocina de producto, cocina fresca inspirado en productos de tradición, que son productos que de nuevo me vieron crecer, cuculmeca, usar productos de tradición, lo que te hablaba ahora, los yuplones, tacacos, chayotes, todo este producto que encontramos en nuestro entorno y decidir emplearlo en nuestra cocina. Sin duda que la finca, el mercado, es un aliado nuestro, es una bendición para poder crear esta cocina que teníamos en mente y fue así como, de alguna manera, yo me apropié un poco de esta finquita que es propiedad de mi familia para empezar a darle una utilización específica para el restaurante. Siempre basados en ese producto de tradición de nuestra finca y de ferias y mercados costarricenses, que es un plus también que tiene todo costarricense, que es que tenemos ferias del agricultor en más de los 82 cantones de nuestro país, donde podemos acceder a productos de primer mundo, a productos de primer nivel. Entonces, ¿ves los ayotitos tiernos? De nuevo, estos son ayotos de mantequilla, una especie de ayote, de las más de 72 especies de curvitacias o ayotes que existen, estos son ayotitos tiernos, entonces en el restaurante, en lugar de usarlos ya sazones, decidimos usarlos así chiquititos, entonces yo los corto así y básicamente me los llevo así. Y esto lo servimos con una mantequilla cítrica, queso bagases y una natillita con hierbas, ponele. De nuevo, dándole un tratamiento respetuoso a un producto que es de primera y un producto que rara vez vas a conseguir en un supermercado o extrañamente vas a conseguir, incluso en una feria de la agricultora, a menos que se lo pedazas así al agricultor. Sí, no, son más grandes. Son mucho más grandes, pero aquí nosotros podemos jugar con esto, podemos jugar con el fruto en diferentes estados de maduración, lo cual es lindísimo. Este ayote sabe delicioso, delicioso. Entonces, imagínate ahora para cualquier vegetariano, vegano, esto es un almuerzo bestial, ¿verdad? Sí, eso le iba a decir, el sabor varía. El sabor varía, es un sabor mucho más tierno, claramente es un sabor mucho más tierno. El ayote mantequilla, que también es delicioso, ya sazón, se pone amarillo, allá hay unos, ya los vamos a ver. Y sí, el sabor cambia, esto es más tiernito, menos con ese sabor ayotoso, sino un sabor más acuoso de alguna manera porque no se ha desarrollado. Ok, y de este cultivo también se aprovecha la flor. Aprovechamos flores, ve aquí, claro, estas flores las podemos rellenar, estas flores las freímos, estas flores son deliciosas, generalmente cuando hay ayotitos pegados, también a la flor los utilizamos. Y eso, esto sirve de entradas en el restaurante, sirve de cortesías para clientes. Si ves ahí, tenés también tomates cherry deliciosos, tomatitos cherries pequeñitos, riquísimos. Que de nuevo, un tomatito siempre es una bendición, tener producto fresco tan sencillo, pero tan a la mano, para nosotros sin duda que es inspiración y una fuente de entregarle producto fresco a nuestros clientes, como debería ser. Entonces, el aprovechamiento de la mata puede ser casi total. Entonces, también entender esas cosas. Incluso aquí en el ayote, que es muy parecido a la mata del chayote, estos brotes son comestibles. Entonces, esto yo lo salteo con un poquito de aceite y ajo y sal y esto es una delicia. Por ejemplo, ahorita estamos en una tomatera. Un tomatal. Un tomatal, ok. Es un tomatal. Bueno, se estabas contando, hasta los verdes se usan. Sí, esto es un tomate, bueno, estos son tomates que todavía no están maduros, evidentemente, pero como te comentaba, lo importante y lo interesante de esta finca y este proyecto que tenemos es que podemos jugar con los diferentes productos. El tomate es uno de ellos, la gente, evidentemente, o generalmente no se come el tomate verde, pero nosotros sí, el tomate verde tiene un sabor muy interesante, tiene un sabor ácido, tiene una textura un poquito más dura y hacemos diferentes cosas con tomates verdes, así como con pepinos o como con caña tierna, etcétera, etcétera, con diferentes productos que definitivamente se prestan para jugar y que nosotros aprovechamos y utilizamos en nuestro restaurante de diferentes formas. Durante nuestra visita a la finca del restaurante Almercat, conversamos sobre la cocina sostenible y que debemos aprovechar los productos que crecen a nuestro alrededor. En el próximo bloque vamos a conversar sobre la alimentación sana y el nuevo proyecto del chef José González. José, contanos de tu proyecto. Claro, bueno, Costa Rica País Comestible, que es el segundo proyecto que tenemos luego de nuestro restaurante, es un proyecto que busca básicamente que los costarriceses establezcan esa relación con el producto que tienen alrededor, es decir, el tico sabe que tenemos muchísimas frutas, verduras a disposición en patios de nuestras casas, en cualquier cafetal, en cualquier cerca y básicamente en todo el entorno que nos rodea. Costa Rica es un país agrario, o sea, somos un país de fincas, un país que cultiva. Es por eso que acá, no sé si se han dado cuenta, pero sería bueno ponerle atención a esto. Tenemos producto creciendo en todo lado, aquí sembramos e incluso en la ciudad tenemos árboles comestibles por todo lado, manzanas eugenias, nísperos, guayabas, porque todo nuestro hábitat ha sido de cafetal o de una zona fértil o agraria. Es por eso que buscamos básicamente que la gente establezca esa relación también con estos centros de acopio, que son ferias del agricultor, donde pueden ir a encontrar ese producto día a día. Si ya lo podemos encontrar por todo Costa Rica e incluso en nuestras casas, con más razón deberíamos ir a ferias del agricultor y a empoderarnos del producto que traen los agricultores que cultivan todas las semanas producto para traerlo a las distintas ferias, que son esos centros de acopio semanales que te digo, donde deberíamos aprovecharnos. Para cualquier chef de talla mundial ir a una feria costarricense es una bendición o configura un aspecto importantísimo de lo que somos nosotros como país y de lo que tenemos como materia prima. Dentro de todo el proyecto hay como una parte que se llama comiendo con lo que hay. Y es básicamente eso, siendo racionales a la hora de alimentarnos, que si tenemos de nuevo eso, una tacaquera, tenemos chayotes en el patio de la casa, fuimos a la feria del agricultor, compramos otras cosas, por supuesto que deberíamos aprovechar todo ese producto. O el palo de limón que tenemos atrás, o el palo de guava que tenemos, o de casas que está explotado y que se están cayendo los casas y que nadie los utiliza, por supuesto que eso debería formar parte de nuestra dieta. Finca del Mercate entonces tiene cultivos en tierra y cultivos hidropónicos. No somos una finca orgánica, pero sí estamos certificados por el MAC como una finca sostenible y de uso mínimo de fertilizante o veneno o ese tipo de cosas. Tratamos de evadir y evitar muchísimo ese tipo de producto, evidentemente, siendo conscientes y sostenibles en nuestra producción. y tratamos eso de utilizar la mayoría de compost, tenemos los micompostos aquí y tenemos cultivos en tierra y cultivos hidropónicos. Nosotros como cocineros deberíamos de sugerirle a la gente y plantear en nuestro estilo de comida, eso es lo que yo trato de plantear en mi estilo de comida, como a mí me gusta comer, como a mí me gusta comer y como de alguna manera me parece racional alimentarme en Costa Rica. Me adapto a un estilo de dieta, de nuevo, un estilo de dieta donde abundan las frutas, las verduras, donde abunda todo este producto y así es como racionalmente deberíamos alimentarnos. Es por esto que traduzco a mi restaurante o a mis platos eso. Comida además que no siente bien, comida que de alguna manera se dijera bien y comida que lo que genere es bienestar, porque al final del día lo que quiero sentirme bien después de comer, no quiero sentirme destruido, no quiero sentirme súper lleno, que me voy a vomitar sintiéndome pésimo, que eso es generalmente lo que el pico busca con el alimento y no, lo que buscamos es sentirnos satisfechos, sentirnos bien y a partir de eso poder seguir con nuestras labores diarias, ¿verdad? Necesitamos costarricenses productivos, costarricenses que quieran trabajar, costarricenses fuertes, empoderados y además la cocina, ¿qué es? Y sin duda la cocina es gasolina para poder pensar. La comida es gasolina para todo. Es todo, es todo, exacto, es todo. Y sin duda si queremos generar una sociedad productiva, una sociedad que aporte ideas y que le dé un cambio a este país, tiene que ser bien alimentado. Solo así, líder, si no, no. Lo de uno o no como costarricense y generalmente la mayoría de los chicos tenemos esa conexión con el campo, con esto, con querer venir a sentarse debajo de una chayotera uno, un rato en la tarde, a tardear. Es riquísimo o no. Eso es identidad cultural, hermano. Eso es además conexión con los alimentos. Uno, de carajillo eso, cuando iba a pear, cuando iba, a mí siempre me parecía una belleza poder a pear algo y llevarse esta hora a la casa. Una belleza, weón. Entonces, somos eso como costarricenses y eso es lo que debemos ejemplificar en nuestra alimentación, básicamente. Si me topo con esto, los arranco, los hago y los voy y los llevo a la casa y me los como. Así de sencillo. Así de sencillo. Es que es el de ponerse creativo. Sí, sí, y eso es mucho de lo que vamos a hablar en el programa. También darle formas de cómo procesar o hacer o cocinar los alimentos a la gente. No un tía floritazo para nada, sino una forma de cocinar muy intuitiva, muy diferente. Nada de la cucharadita, de royal, no, no, no. No, no, tiene que ser una carajada más intuitiva. ¿Cómo cocinas vos en tu casa? Uno ve y más o menos mide la cantidad. Al cálculo. Eso es intuición. Eso es por intuición, como ser humano. Entonces, ves, aquí en la chayotera nos comemos. Entonces, lo que les decía, estos quelites, todo esto se come. Estas hojas yo las puedo pochar y puedo hacer picadillos, puedo hacer lo que quiera. Aquí está el pleno ejemplo. Chayotes en diferente estado de maduración. Más chiquitito, este más viejo. La raíz del chayote que también se usa y es deliciosísima. Deliciosísima. De el quelites. El quelites. Ves, con hojitas tiernas y todo el asunto. Y de nuevo, la hoja de limón, medicinal, deliciosa, para las cajetas, para... Vea la belleza. Para lo que sea, para infusionar una salsa, hermano. Para infusionar lo que sea. Eso es una belleza. Sí, montones de sabores. Montones de sabores, montones de posibilidades. Además, que es lo que queremos descubrir en nuestro país. Si ya tenemos ese montón de posibilidades a nivel volcanes, montañas, pájaros, y en lo que somos riquísimos, en recursos naturales, también, como te decía anteriormente, se traduce a nuestra comida. Se traduce a todo el producto que tenemos alrededor de nuestro país. Esto es frutapán, es bellísimo, que es producto de tradición. Generalmente se siembra en la zona Caribe y en la zona norte también. Jocote, guayabas, nísperos, icaco. Por allá hay un palito de icaco, guavas, infinidad de cosas. De nuevo, más de 200 productos que tenemos en este país. Allá hay sembrados caces, manzanas de agua, y árboles que están dando y que dan, ¿verdad? Que, de nuevo, generalmente forman parte de cualquier potrero costarricense o de cualquier área rural costarricense donde tenés acceso a producto fresco de tradición todo el año. Bueno, José, muchísimas gracias. Un placer. De verdad que muy bonito todo y esta iniciativa tuya de enseñarle al costarricense a comer. Y ojalá se salga de nuestras fronteras y a Centroamérica. Gracias, un placer. Muchísimas gracias. A vos, pura vida. Hacemos una pausa y ya venimos con más curiosidades. ¡Oh!